No escribas que Kinder ha vuelto Porque yo nunca me he ido Solo llegué un poco tarde Sorry me quedé dormido Antes de vender el alma Prefiero ser un mendigo Os lo juro por la dora Y pongo adiós en el crudo Que voy a morirme rico No hagas caso a los que hablan Lo verán con sus ojitos Soy un hombre de palabras No me llamé y nunca ghost Yo no quiero ser la cabra Puse a Cristo en mi pecho Es quien me cuida y me salva Todos queremos ganar Todos buscamos la lana Todos queremos la prenda Y los coches de alta gama ¿Quién coño quiere un pisillo? Cuando existen las mansiones Prefieres 20 pavillos O tener 20 millones Hay cuatro formas de escribir canciones Con la cabeza o con el corazón Con la polla o los cojones Con la cabeza se escribe dinero Con el corazón cuando uno es sincero La polla escribe de su piel grosero Y pase a una tula se escribe con huevo No soy raperos, soy pioneros No fue un suicidio en los descanseneros Es lo que pasa cuando uno es sincero Te dan tres tiros y te mandan pa'l cielo ¡Pum! ¡Chao! Tu rollo raro me suena gripado Sube la lucha y estoy un gorila No salgo mucho, me siento en cerveza Tú eres viral, yo inmortal No sabes nada, los coches le salen Si quieres verme, ven a un festival Te estamos dando cuenta en la espiral Si nunca viste loco, nada da igual Tú sepas que me compara Tú sepas que me compara Hay una nube encima de mí Ella me llueve si piensa en ti Guarda los besos que un día te di Te echo de menos Hay una nube encima de mí Ella me llueve si piensa en ti Guarda los besos que un día te di Te echo de menos Así es como sea, te lo ves No seas barrada que exprese Mienten cada dos por tres Y encima tú te lo crees Hay una nube encima de mí La nube La nube Entró porque sintió cómo me siento Atrajo la tristeza, no fue el viento La nube So